El Pastor Jesús Osorio Rema TV El Pastor Jesús Osorio Para no solo ridiculizar el Evangelio Claro, de la cual yo entiendo que por culpa de nosotros, por el mal testimonio Sin embargo, mi amado, eso no autoriza el tipo de escarnecimiento que hoy en día se está viendo Donde esto se está tornando como algo normal y la gente lo están apoyando, mayormente la iglesia Porque una cosa es que el mundo sin Dios que no le quiere servir a Dios, no que necesariamente que no crean en Dios Sino que el mundo que se rehúsa a servirle a Dios como muchos de nosotros que estamos sirviendo al Señor tratamos de hacer Porque bajo ningún concepto nosotros, por lo menos yo he sido bien claro Servirle a Dios no es fácil Sabes, esta idea, esta falacia que se está circulando de que, tú sabes, o sea, mayormente las expectativas que tienen de un cristiano Que debe de ser una persona que debe de ser una persona que se comporte bien y toda esa cosa Yo entiendo que eso es cierto O sea, hay un alto nivel de expectativa que se espera de nosotros que nos llamamos cristianos Y eso es que, pues, no tan solamente seamos gente de buen carácter, de personas bondadosas, misericordiosas y etcétera Pero también habla de vivir una vida, ¿verdad? Que sea digno de admirar, de emular, etcétera Sin embargo, se nos olvida, mi amado, que esto sigue siendo una de las decisiones, número uno, más difíciles, aunque más importantes Que cualquier ser humano pueda tomar Es una bien importante porque tiene que ver con nuestra alma O sea, tiene que ver con la seguridad de nuestra alma Pero, segundo, es la decisión más difícil que cualquier ser humano tomaría Porque una vez que lo haga, está bajo la lupa De las personas que exigen mucho y ellos mismos no viven lo que exigen Hablan mucho y critican a la iglesia y a los cristianos que somos unos hipócritas Pero más hipócritas Son las personas que quieren llamar el juego desde los bleachers No son participantes No son ni tan siquiera entrenadores Mucho menos consejeros Pero entonces quieren, esperan que el jugador sea lo que ellos quieren Y cuando un jugador falla, cuando el jugador queda corto, nota la alegoria que estoy utilizando Entonces, como fanáticos que son, se alteran, comienzan a hablar mal Y ahí comienza, ¿me entiende? Lo que se llama el escarnecimiento A despellejar a las personas Simplemente porque se les descubre una falta Entonces, algo que obviamente no compagina con la palabra del Señor Pues obvio que vamos a ser objeto a la ridiculización Vamos a ser objeto al escarnio Vamos a ser objeto a la burla Esto yo lo entiendo Perfectamente Entonces, este video yo no quiero que se saque fuera de contexto Y se crea que Ah, lo que pasa es que ese es el problema Que ahora la iglesia no puede corregir No puede señalar Porque entonces todo el mundo se altera Y luego empiezan las expresiones de que no me juzguen No, yo no estoy diciendo eso La iglesia sí tiene autoridad Para confrontar Alguna situación Que la Biblia establece Que es condenable por Dios Eso queda claro Yo no vengo aquí a abrogar nada de esto Mi problema no es con la Biblia Mi problema es con la gente Y aunque la Biblia nos dice a nosotros en Efesios Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre Pues y que entendemos que hay Hay unas manifestaciones En el ámbito espiritual De la cual nadie puede ver Hay unas peleas Hay unas luchas Hay un movimiento En la esfera espiritual Que está provocando Todo lo que hoy en día se está viendo Y que se está avalando Y aprobando Como si fuera poco Mi amado A mí me enerva Que programas Como por ejemplo Ahí tengo Uno de ellos Que se llama Y se titula El tío Que de hecho Nunca ha enseñado la cara Y honestamente Mi amado Yo no sé Pero para mí Que es un depredador sexual Yo no sé Yo no tengo miedo De decir lo que estoy diciendo A última hora Yo no vivo de los canales Como muchos Esto Por lo menos Lo que es el tío Molusco La Comay Y el gallinero Y entre otros más Porque aquí mencioné Cuatro nada más Pero O sea Entre otros Viven Del chisme Se han hecho Bueno No sé No sé Del gallinero Ni del tío El tío es un miserable Molusco Pues Es bien conocido Pues Tiene su plataforma No todo el tiempo Es de chisme Pero cuando dice A chismear Olvídate Ese panel Que él tiene ahí Olvídate No No paran la lengua Pero también Son hipócritas Porque cuando quieren Hablar de las cosas De Dios Tienen a Al Alí Que lo consideran Como el sacerdote Del canal Un hombre que Ni a la iglesia va Pero como tiene Conocimiento Pues lo quieren utilizar A él Para él avalar Las cosas Que se venden Entre la iglesia No señor Eso no trabaja así El tío Es uno que Vengo Tiempo Diciéndole Que jamás Me voy a comer El cuento Que el canal Que él tiene Según él Que esto es blasfemia Según él Que Dios le dijo Que lo que él Estaba haciendo Estaba bien Y yo le he escrito Para que él me busque En la Biblia Donde es que dice eso Donde es que dice En la Biblia Que tú puedes Escarnecer Cuando que Mira 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 lo que voy a leer Y esto es para Y esto es para Todo aquel Que se preste Para estas cosas En Proverbio 19 Verso 29 Mira lo que dice Preparados Están Juicios Para los Escarnecedores Y azotes Para las espaldas De los necios Voy a repetir eso Porque yo a veces Entiendo Y comprendo Que a veces Se puede ir Un poquito A la conexión Del internet Proverbio 19 29 Dice Preparados Están Juicios Para los Escarnecedores Y azotes Para las espaldas De los necios Eso es Biblia Eso no lo estoy diciendo yo Y no importa En qué versión Tú la busques Va a hablar lo mismo Un escarnecedor Es un despellejador Una persona Que se dedica A despellejar Por eso Cuando usted va Salmo primero Al primer verso Al primer capítulo De Salmo Usted ve ahí Lo que es Realmente Sentarse en silla De escarnecedores Cualquier persona Que participa De estas programaciones Que se dedican A escarnecer Ridiculizar Difamar A personas De la iglesia Son escarnecedores Y hay un juicio Preparado Eso lo dice ahí O sea Es decir que Hay una confianza Que yo tengo Es que Va a haber un juicio Para estas personas La comay Ni se diga O sea Que entiendo Que pues Obviamente Que no es la muñeca La que debemos condenar Es 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 El El que está detrás Al puppeteer Al que está detrás De la muñeca Es que hay que condenar ¿Sabes? Cobo Santa Rosa ¿Cuántas veces No le han cerrado a él Y le han tumbado el canal Y le han hecho Este Boycott Tuvo una vez Como yo Si no me equivoco Diez años Fuera del aire Diez años Él podrá meter Las excusas De que estaba De vacaciones Y que quería Coger un break Y no pues Pero ustedes van A la Florida Y usted ven La gran finca Que él tiene Con caballos Y todo Mientras tú Estás pasando hambre Donde se dedican A despellejar A cometer La intrusión A interrumpir La privacidad De las personas Indiscutiblemente Si sean o no Artistas O famosos Lo que sea Yo entiendo Y estoy de acuerdo En algo Cuando uno está Mi amado En un son O en una etapa Donde la vida De nosotros Está expuesta Al público Yo entiendo Que nosotros mismos Estamos exponiéndonos A que A que la gente Nos mire Nos observe Nos escudriñe Y que Y que Tanto el artista O como O un cristiano Mayormente Pues el estándar De 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 conducta Está Está como La de un político Por ejemplo Un político No se puede ver Envuelto En escándalo Porque es una persona Que es un líder De Está liderando A Un recinto Un pueblo Una ciudad Un país entero Un juez No puede verse Bajo ninguna circunstancia Actuando como un necio Borracho Por ahí No se puede ver En escándalo ¿Por qué? Porque es un juez Está ocupando Una silla Donde él emite Un juicio Por medio de esa silla Y que con el mazo Que es donde declara Sentencia De algún asunto Pues sería Ridículo Y sería incluso Este Vergonzoso Tener que Conocer Algún escándalo De uno Que se supone Que sea Lo contrario A ser un Quebrantador De ley O sea Que sea uno Que respalda La ley Y que Y que vive Bajo la ley Que se comporta Como uno Que obedece La ley Etcétera Etcétera O sea Usted me entiende Yo entiendo Mi amado Que la iglesia Es un Un libro Abierto Y que nosotros Debemos vivir Y conducirnos Como la palabra Manda Yo no estoy En contra De eso Señores Yo no Yo no vengo Aquí A tratar De Eh 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 Raer De la De la Biblia O O de O de La Dostebina Bíblica Yo no vengo A raer Y a sacar Eso Si es cierto Tenemos Que vivir En acorde Tenemos Que ser Gente Mi amado Este Este Que tengamos Cuidado Donde nos Metemos Lo que Hacemos Lo que Decimos Porque Todo eso Mi amado Si es Observado Mayormente Por el Impío Pues eso Va a provocar Que el Impío Blasfeme Contra Dios Entonces Dios Tomará Carta En el Asunto Contra Nosotros La Iglesia Ahora Bien Habiendo Dicho Eso Mi amado A ninguno De estas Personas Se le Autoriza Se le Autoriza Escarnecer De la Manera Que lo Hemos Estado Viendo Mayormente Estos Últimas Semanas Cuando Se trata De escándalos Dentro De la Iglesia A ninguno Se les Manda Ni A la Comay Ni Al Tío Ni Al Molusco Ni Al Gallinero Lo cual Es Absurdo Porque Exigen Respeto Y son Los Menos Que Muestran Respeto Eso Eso Es La Alta Arrogancia Lo Es Impresionante Que a veces La gente Que más Exigen Respeto Son Los Menos Que le Enseñan Y Los Menos Que Muestran Los Más Que Exigen De Que Se Viva Bien Y Que Se Comporte Bien Son Los Menos Que Lo Hacen Programas Mi Amado Que Se Burlan Constantemente Que Buscan Mi Amado Buscan Incesantemente La Oportunidad Para Prácticamente Escarnecer Y ridiculizar La Vida De Cualquier Persona Que ellos Consideren Está Fuera De Base Como Si ellos Fueran Jueces Y Como Si ellos Estuvieran Realmente Ellos Actúan Como Si Dios Le Dio La Autoridad Para Hacer Eso Eso Es Lo Más Desagradable De Todo Este Asunto Que Ellos Actúan Como Si Dios Los Autorizó Para Eso Y No Saben Que Tendrán Su Parte En Ese Día De Juicio La Biblia Dice Que Hay Juicios Preparados Eso No es Que Vienen Eso Que Ya Está Preparado Aquí Lo Que Se Está Esperando Es En El Día En El Momento Luego Luego Se Quejan Ellos Mi Amado Cuando La Gente Se Levantan En Contra De Ellos Ellos Se Dan De Cuenta Que No Se Siente Bien Porque No Hace Mucho El Mismo Molusco Cuando Salió El Escándalo De Su Hijo No Le Gusto Cuando De Momento La Gente Lo Bombardeó Por Eso ¿Ve? Porque No Es Lo Mismo Tú Exigir Moral No Es Y Que Tú Estés Más Doblado Con Una Varilla Estabilizadora No Es Lo Mismo Tú Exigir Algo Que Ni Tú Mismo Puede Proyectarlo Ni En Ti Ni En Tu Familia Eso Es Desastroso Eso Es Caótico Entonces Vemos También La Vida Del Tartillo Que Nunca Enseña La Cara No Se Sabe Ni Quién Es Él Y Yo Asumo Mi Amado Que Ni Educación Tiene Porque No Sabe Ni Hablar Y Esto Tú Lo Puedes Desinfrar En La Manera En Que Habla Se Nota Que Tiene Que Haberse Colgado En El Quinto Grado Porque No Sabía dormir Son Personas Mi Amado Que Se Han Destacado Más Esconderse Detrás De Las Cámaras Difamando Como Es Que Son 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 el Tipo De Personas Mi Amado Que Se Satisfacen Con El Desdén De Las Personas Se Satisfacen Mi Amado Con El 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 Verdad Las Situaciones Adversas De Las Personas Ajenas Y Con Todo Y Esto Haciendo Rating El Gallinero No Hace Mucho Escuche Yo Hace Poco Mi Amado De Como Pues No Voy A Seguir Mencionando La Situación Pero Todo Mundo Sabe Cuando Él Trajo La Situación De Lo Que Se Estaba Atravesando Sobre Un Ministerio O O sea Es Penoso Ver Que Un Canal Secular Y Están Descarados Que Hasta Un Dios Te Bendiga Suelta Mi No Mi Amado Sabe Un Cerdo No Puede Sacar Valido O sea No Puede Hacer Valido O Sonido De Valido O sea Tú No Un Cerdo No Puede Hacerse Pasar Por Una Oveja Entonces Eso Es Lo Que Está Pasando Y La Gente Gozándose De Eso La Gente Apoyando Esa Basura Pero es Para que Tú Veas Lo Enfermizo Que Está Esta Generación Por eso Que Yo Sé Mi Amado Que La Generación Ahora De Los De Edad Avanzada Los Que Tenemos En Los 40 Y Los Que Tienen 20 Ahora Ninguno Veremos El Retorno De Jesucristo Ninguno Es decir Mi Amado Todos Vamos A morir Y Todavía Se 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 Viene Pero Tres Generaciones No Van A Ver Ese Día Como Consecuencia Vamos A Tener Que Eventualmente Experimentar La Muerte Física Porque Sería Una Bendición Y Un Privilegio De La Cuar La Gran Mayoría No Merecemos De Que Ocurra Un Rapto Ahora Mismo Y Yo Que Mi Cuerpo Físico Nunca Vio Muerte Se Ha Transformado O Yo Tengo Que Incluirme En Esto Que No Merecemos Realmente Ver El Rapto Merecemos Pagar Las Consecuencias De Acostarnos A dormir Y Esperar En El Descanso De La Resurrección Lo Mismo Pasó Con Gigi Habla Deseaba Ver El Rapto Pero No Lo Vio A Dios No Le Plació Entonces Hay Gente Mi Amado Que Se Creen Que Yo Van A Ser Mejor Que Ese Ciervo Yo Estoy Ya Convencido Que No Es Así Todos Moriremos Mi Amado Y No Veremos Nada Sin Embargo Mi Amado Lo Que Dios Va A Seguir Permitiendo Es Ver Toda Esta Chavacanería Toda Esta Tiradera Todo Este Odio Mi Amado Porque Esto Lo Que Destila Es Odio Y Si Hay Algo Que Yo Estoy Consciente Y Estoy De Acuerdo Con Un Gran Número De Personas Que Continúan Comentando Sobre Todo Este Asunto Que Se Está Viendo Este Deterioro Espiritual Que Se Está Viendo Dentro De La Iglesia Es Que Es Verdad Nada De Esto Edifica Nada De Esto Convence Nada De Esto Compuje El Corazón Del Inconverso Nada De Esto Provoca Que Las Personas Se A Dios Nada De Esto Y En Parte Mi Amado Honestamente Tengo Que Ser Sincero Y Y Y Y Y Voy A Decir Esto Con Mucho Cuidado Respetando Y Honrando Verdad Obviamente La Palabra De Dios Pero En Parte No Merecemos Tampoco Ser El Objeto O El Instrumento O El Medio Por La Cual Entonces La Gente Vengan A Conocer Al Señor Es Más Se Los Compruebo En Durante La Tribulación Dice Bien Claro Mi Amado Que Habrán Ángeles Que Predicarán El Evangelio Eterno Aparte De Los Dos Testigos Y De Los 144 Mil Sellados La Iglesia No Está Incluida Ahí Porque En Ese Momento Se Le Acabará Ya El Periodo De La Iglesia La Dispensación Acabará Para Aquellos Que Creen Que Siendo Pastores Misioneros Maestros Profetas Lo Servir Para Nada Aquí Porque Aquí Habrán Ya Unos Unas Habrán Ángeles Y Habrá Unas Asignaciones Dadas A Unos Hombres Que Ya No Hará Falta La Iglesia Para Nada So Yo Estoy Convencido Mi Amado Que Mientras La Iglesia Está Siendo Muy Bombardeada Y Como Dije Anterior En Un Video Ofuscada Y Nublada Por Todo El Chisme Y Todo El Escarnecimiento Que Se Ve El Señalamiento El Juicio La Condenación Ninguno Pudiendo Hablar Porque Aquí Nadie Puede Hablar Nadie Aquí Nadie Mi Amado Cuando Yo digo Nadie Es que Nadie Nadie Ni Yo Nadie Nadie Puede Hablar Porque Que No Tiene Una Tiene Otra Y Donde Uno Tiene Abastecimiento Está Caseando En Otro Lugar En Esta Vida Mi Amado Si Aprende Lo Que Cristo Exigió Durante Su Ministerio Terrenal Misericordia Y Amor Pero Eso Eso Mi Amado Se Se Desaparecido Porque Bien Se Está Cumpliendo Mateo 24 Verso 12 Que Por Haber Multiplicado La Maldad El Amor De Mucho Se Enfriará Eso Eso Lo Enfriamiento Y Por Cuanto Hay Un Enfriamiento De Ser Gente Eh Compasión Gente Mi Amado Que Se Muevan A Misericordia Nos Nos Tornamos Mi Amado A Escuchar Los Bochinche Y Estas Personas Están Diseñadas Para Eso Mismo Para Mantenerte Entretenido Para Llenar Y Satisfacer Tu Carne Y Simplemente Mi Amado Para Para Mantenerte Enfocado En La Vida Ajena Y No En La Tuya Propia Estos Programas Mi Amado Van A Tener Su Día De Juicio Y Con A Mi No Me Importa Si Me Tiran Yo No Estoy Buscando Nuevamente Yo No Vivo De Esto El Que Me Conoce A Mi Sabe Por A A Yo Primero Que Nada Antes Que Ninguno Aquí Tenía La Gran Mayoría Aquí Ahora Vienen Conociendo Lo Que Es El Facebook El Facebook Salió En El 2006 Para El 2007 Ya Yo Lo Estaba Usando Y Para Ese Mismo Tiempo Estaba MySpace Para Que Lo Sepan Yo No Vengo Usando Estos Medios Desde Los Otros Días El Youtube Lo Vengo Usando Desde 2010 Lo Venido A Estar Dándole Un Poquito Más Duro A Esto Del Youtube Pero Youtube Yo Lo Vengo Usando Desde 2010 Que No Es De Ahora Por Si Acaso Yo No Necesito Pauta No Me Interesa Porque Yo Trabajo Yo No Necesito Nada De Eso Yo Manejo Mi Propio Ministerio Yo No Necesito Que Me Abran Puertas Yo Tengo Viajes Pendientes Muy Bien Y Pagados Por Mi Nadie A mi Me Paga Yo No Tengo Que Estar Tocando Puertas Yo Las Pateo Soy Peor Que La FBI Yo No Necesito Que Me Abran Puertas Tú No Me Abres Te Las Pateo Ese Soy Yo Yo Soy Un Ministro Radical Para Este Siglo 21 Tú No Vas Muy Poco Vas A Encontrar Como Yo Pero Esto Esto Enfada Porque ¿Sabe Que es Lo Más Triste De Esto Que No Son Meramente Mundano Los Que Se Gozan De Las Tragedias Los Que Se Gozan De Los Escándalos Que Se Gozan De Las Caídas No 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 El Pueblo De Dios Cristiano Mi Amado Que Dicen Que Hablan Mucha Lengua Que Corren Y Que Sienten Y Que El Espíritu Santo Tú Podrás Estar Sintiendo Cualquier Otro Espíritu Pero El Espíritu De Dios No Ministro Iglesia Que Hablan De Santidad De Que Santidad De Que Porque Con Este Tiri Adi Cuando Se Sientan Mi Amado A Gozarse De Lo Que Estos Chabacanos Estos Escarnecedores Hacen Vas A Decir A Mí Que El Espíritu De Dios Está Ahí Cuando Tú Te Estás Mofando Cuando Tú Te Goza Del Carnecimiento Cuando Tú Te Goza De La Burla Cuando Tú Te Goza Cuando Plasmean Por Todas Las Redes Asuntos Cuando La Gente También Apoyan Que No 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 Son Ni Dignos Ni Tan Siquiera De Coger El Teléfono Y Llamar Porque Todo Es Cuestión De Dinero Hoy En Día La Gran Mayoría De Estos Canales Son Tan Miserables Que Si Tú Les Dices Que Se En Trabajar En Otra Cosa No Sabrían Qué Hacer Porque Esto Es Lo Que Está Dejando Dinero Incluso Yo Lo Mismo Lo He Comprobado Yo Mismo Lo He Comprobado Cuánto Cuánta Materia De Estudio Bíblico Que Yo Considero Verdad Que No Es Mejor Porque Normalmente Yo No Vengo A Venir Por Estos Medios A Cantarme Como El Mejor Teólogo Jamás En La Vida Pero Que Yo Quisiera Este Verdad Creer De Que Por Lo Menos En La Mayoría De Los Contenidos Que Yo traigo Mi Amado Arroja Un Poco De Luz Y Que Tú Vayas Y Veas Que Nadie Se Fía En Eso Pero No Hago Yo Más Que Hablar De Un Escándalo Y La Gente Se Pegan Como Piraña Se Pegan Como Piraña Muchachos A Un Cadáver Porque La Gente Mi Amado Especialmente La Iglesia Tiene Hambre Y Sed No De Justicia Tienen Hambre Y Sed Del Bochinche Tienen Hambre Y Sed Del Escándalo Les Encanta Pero Entonces Mi Amado Somos Tan Atrevido Somos Tan Atrevido Que Rápido Pedimos Que Porque La Gran Mayor De Ellos Tienen Que Haber Pasado Por Una Situación Fuerte De 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 Salud Y Son Tan Descarados Que Luego Quieren Que Dios Intervenga En Que Manera Como Con Con Que Cara Tú Tienes Para Reclamar Ay Les Pido Que Oren Que Voy A Entrar En Una Operación Una Cirugía Les Pido Que Oren Por Mí Porque Estamos Pasando Una Enfermedad Y Cuántas Veces No Le He La Próxima Vez Que Le De Muchacho Se Va Al Inferno Con Ti Muñeca A Lábalo Si Puede Nosotros Se Nos Olvida Mi Amado Que Lo Más Vulnerable Que Tenemos Es La Salud Y Se Nos Olvida Que Dios Lo Que Pueda Dios Lo Que Necesita Es Hacer Así Un Toque Y Caemos En Cama Yo He He Dicho Numerosas Veces Mi Amado Que Hay Un Solo Lugar Mi Amado Y Por Aquí Y En Toda Parte Del Mundo Lo Hay Hay Un Lugar Que Le Cierra La Boca A Los Escarnecedores Y Eso Es La Tumba En Todo El Lugar Tú Lo ves Esas Son Las Congregaciones Más Grandes Que Hay En Todo El Mundo Entero Pero Esta Gente No Entienden Eso No Entienden Que Dios Según La Biblia Aquí Está Preparado Juicio Para Los Escarnecedores Ese Juicio Ya Está Preparado Es Cuestión De Tiempo Es Cuestión De Tiempo Y Que Caerán Porque Si hay Algo Que Dios Es Es Paciente Él No Es Como Los Hombres Dios Es Paciente Dios Como Con Dios No Hay Desespero No Hay Frustración No Hay Depresión Con Dios No Hay No Hay Reloj Él No Él Ni Conoce Lo Que Es Reloj Dios No Conoce Ni Lo Que Es El Mañana Porque Él Es El Dios Eterno Presente Hoy Él No Habita En Los Tiempo Tú Y Yo Estamos Ahora No Hemos Visto El Mañana Ya Dios Está En El Mañana Para Él No Existe El Tiempo Por Él Entiende Que A Todo El Mundo A Mí A Usted Y A Todas Estas Personas Que Se Envuelven En Todas Esta Basura Del Diablo Que Hay Un Tiempo Determinado Señor Hay Un Tiempo Determinado Para Todos Nosotros Y Que Vamos A Compadecer Y Conce Quiero Aclarar Hay Dos Compadecencias En La Biblia No Lo Confundamos La Primera Compadecencia Es De La Iglesia Eso No Es De Los Charlatanes Eso No Es De Los Que Nunca Se Arrepintieron No Eso Es De La Iglesia Nada Más Que Compadecerán Ante El Tribunal De Cristo Ahí No Es Para Castigar Ahí Es Para Recompensar Ahí Usted No Va A Estar Si Usted Fue Una Persona Que Se La Pasó Toda La Vida Y Nunca Te Arrepentiste Criticando Señalando Mofándote Escarneciendo A La Gente Haciéndote Este Milloneta A Costilla De La Vida De Destruyendo La Gente No 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 Tú No Vas A Compadecer Ahí Ahora La Otra El Otro Acto De Presencia Ese va A ser En El Gran Trono Del Juicio Blanco Donde Dice Que Todo Ser Viviente Grande Chico Pequeño Rico Pobre Todo Compadecerán En Ese Lugar Pero Ahí No Serán Para Enfrentar A Cristo Como Salvador Ahí Serán Para Enfrentarlo Como Juez Y Ahí Ahí Señores Ahí Estará Todo Aquel Todo Aquel Amado Que Nunca Se Arrepintió De Su Mal Ahí Estará Todo Aquel Amado Que Lo Sorprendió La Muerte Y Ahí El Señor Te Abrirá Los Libros De Memoria Y Abrirá El Libro De La Vida Y Por Cuanto Tu Nombre No Se Hijo En El Libro De La Vida Y Por Cuanto Te Hijo Culpable De Todo Lo Que Había En Los Libros De La Memoria Porque Te 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 Emitió El Juicio Y La Sentencia En Base De Lo Que Tú Conocías Entonces La Sentencia Final Será Muerte Eterna No Confundamos Las Dos Cosas Es Triste Mi Amado Que Nosotros Pensemos Que Esto Ahora Es La Nueva Moda Que Esto Es Lo Que Nosotros Ahora Hemos Resuelto A Tener Que Apoyar Este Tipo De Basura Contenidos Mi Amado Que Según Ellos Es Para Arrojar Luz Para Que Se Comporten Bien La Próxima V Y No Sacar Fuera De Lugar Para Aparentemente Mi Amado Para 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 Hacer Que La Gente Despierten Y Que Vean La Falsedad Mira Mi Amado Nuevamente Yo Entiendo Que En la Iglesia Se Mueve Mucho La Falsedad Yo Entiendo Que En la Iglesia Hay Mucho De Mucha Apariencia Yo Lo Entiendo Nuevamente Eso Mi Amado No Se Puede Negar Lo Inegable No Se Puede Negar Lo Que La Misma Biblia Ha Venido Lidiando Desde Esto No Es De Ahora Señores Yo No Entiendo Por Que La Gente Se Asombra Esto No Es De Ahora Lean Lean Biblia El Asunto De Falsos Profetas El Asunto De La Falsas Presunción Y Las Falsas Apariencias Los Escándalos Esto No Es De Ahora Señores Lean Biblia Por Muchos Años Mi Amado Y La Biblia Arroja Luz De Los Escándalos Antes De La Iglesia Y Después De La Iglesia Y Como Dios Ha Venido Lidiando Con Cada Uno De Esos Asuntos Esto No Es Nuevo De Ahora Lo Que Pasa Que Se Ha Hecho Modalidad Yo Pregunto Ahora Mismo A Todos Los Que Nosotros Tenemos Plataforma Como Nosotros Como Le Hacíamos Para Divulgar O Para Propagar Una Información Cuando No Estaban Estas Redes Sociales Verdad Que Se Hacía Muy Difícil Todo Antes Tenía Que Ser Por Boca Ajena Se Regaba La Voz Y Cuando Venía A ver Pues El Bochinche Iba Regándose Poco A Poco Pero Ahora Ahora Una Situación Que 20 30 Años Atrás Era Bien Difícil Tratar De Propagar Porque No Había Medios Y Que Se Demoraban Meses En Lo Que Eso Se Pudiera Expandir Como La Espuma Hoy En Día Con 24 Hora Lo Sabe El Mundo Entero Hoy En Día Un Bochinche Que Ocurra Aquí Lo Sabe Kim Jong Un Allá En Corea Del Norte Alábalo Si Puede Porque La Tecnología Que Dicen Daniel Que En Los Últimos Tiempos La Ciencia Aumentará Y Eso Lo Que Estamos Viendo La Ciencia En Cuanto A La Tecnología Ha Aumentado A Su Magnitud Que Ahora Lo Que Antes Se Fue Considerando Como Un Privilegio En Término De Avance De Tecnología Ahora Es Un Alma Letal Lo Que Antes Cuando Se Comenzó A Evolucionar La Tecnología Donde Prometía Poder Conectarnos A Distancia Con Familia Seres Queridos Amistades Ahora Mi Amado Se Ha Convertido Mi Amado En Algo Peligroso Peligroso Mi Amado Porque Por Las Redes Sociales Cualquiera Ahora Investiga Tu Vida Se Meten Sin Miscúan En Tus Asuntos Estudian Analizan Quien Tu Eres De Donde Saliste Se Meten A A Veriguar Quienes Son Tus Parientes Buscando Parentescos Hasta Que Logran Conocer Donde Exactamente Tú Vives Y Se Han Escuchado Que De Esa Manera Muchos Han Sido Secuestrados Asesinados Porque Porque Ahora Mi Amado Esto Del Asunto De La Tecnología Mi Amado Ya No Es Considerado Una Bendición Sino Más Bien Lo Peor Que Ha Podido Ocurrir En El Siglo XX Y En Siglo XXI La Gente Ya No Tiene Misericordia Señores Estos Programas Mi Amado No Le Interesa El Daño Que Esto Propaga El Daño El Ripple Effect Que Esto Ocasiona Mi Amado La Secuencia De Impacto Que Esto Está Creando Porque Ellos Piensan Mi Amado Que El Objeto El Objeto De Ellos De Blanco Es A La Persona Que Ellos Quieren Difamar A La Que Ellos Quieren Desenmascarar Pero No Se Están Dando De Cuenta Que Hay Otros Que Se Están Afectando Son Tan Descarados Que Si Tú Lo Haces Con Ellos Hay Problemas Hay Problemas Si Yo Fuera A Cogerle La Madre De Ellos A Los Higos De Ellos Plasmarlos Y Comenzar A Insultar Difamarlos A Pero Entonces Uno No Lo Puede Hacer Porque Uno Como Cristiano Uno Tiene Que Callar Se Nos Enseña Que Como Cristiano Uno Tiene Que Aguantar Que Uno Tiene Que Que Uno Tiene Que Asirse De Cuero De Rinoceronte Y Permitir Simplemente Porque Jesucristo Fue Así Pues No Yo No Soy Jesucristo Yo Me Llamaré Jesús Pero Yo No Soy Jesucristo No Yo No Tengo Que Aguantar Yo No Tengo Que Tolerar Yo Tengo La Mima Autoridad Y El Mismo Derecho Que Tienen Ustedes Para Hacer Lo Que A Ustedes Se Le Antoja Yo Tengo El Derecho De Venir A Defenderme Aunque La Biblia En Numerosos Lugares Hable De Callar De No Vengarse La Venganza Yo Pagaré Dice El Señor Pero Hay Momentos Que Estas Cosas Uno Las Tiene Que Hablar Con Seriedad Que Conce Que Yo No Soy El Único Que Lo Ha Hecho Cuántas Personas No Han Realmente Mi Amado Arreciado Contra Estos Tipos De Canales Porque Es Que Cruzan Una Línea Mi Amado Cruzan Una Línea Y Ellos Piensan Que Le Están Haciendo Un Favor A Dios Cruzan Una Línea De Entrometerse Mi Amado En La Vida Personal De La Gente Sin Saber Lo Que Las Personas Están Lidiando Este Este Tipo De Difamaciones Mi Amado Ha Llevado A La Gente A Algunos De Ellos A Suicidarse Pero A A A Son Tan Hipócritas Que Cuando Viene El Mes Verdad De El Mes De Awareness De Suicidio Tu Los Ves Que Ellos Quieren Apoyar A No Al Suicidio No Sean Hipócritas Porque Ustedes Son Los Mimos Provocadores De Eso Todo Critica Mi Amado No Puede Entonces Limpiarse Las Manos Como Pilato Y Cuando Escucha De Una Noticia Que Por Causa De La Difamación Y Por Causa De Poner Un Asunto Público No Nos Podemos Limpiar La Mano Y Decir Bueno Si Se Quitó La Vida Y De Momento Querer Desviar El Asunto Y Hacernos Ahora Lo Serio De Decir Wow De Verdad Que Hay Un Problema Con Salud Mental No Mi Amado No Escapará Tú Del Juicio De Dios Escaparán Cada Uno De Ustedes Mi Amado Chabacanos Atrevido Pensando Que Ustedes Se Van A Limpiar Las Manos No Eso No Va A Trabajar Así Eso No Trabaja Así Somos Tan Culpable Mi Amado Como El Que Jale El Gatillo Somos Tan Somos Tan Culpable Mi Amado Con Aquel Mi Amado Que Porque Nosotros Somos Cuando Hacemos Estas Cosas Cuando Hacemos Estas Cosas Cuando A la Iglesia Se Presta Cuando Estos Programas Se Prestan Para Esas Cosas Mi Amado Son Culpables De Cualquier Consecuencia Que Siga Después De Eso Son Culpables Son Responsables Y A eso Dios Nos Llamará Cuenta A todos Mi Amado Nos Llamará Cuenta Porque Esto Tiene Que Acabar Pero Claro Yo Le Estoy Hablando Al Grupo Equivocado Porque Estamos En Una Generación Mi Amado Que A la Gente Le Importa Un Bledo A la Gente No Le Interesa No Le Interesa Si Esto Te Hace Daño No Le Interesa Si La Difamación Logra Que Tú Caigas En Un Círculo Mi Amado De Depresión Terrible Donde Tú No Puedas Salir De Eso No Le Importa Mi Amado Como Eso Te Afecta En Tu Salud Eso A la Gente No Le Interesa Son Personas Mi Amado Sin Misericordia Sin Perdón O sea Que Sin Piedad Mi Amado De Una Manera Desmedida Y Tú Sabes Que Es Lo Más Terrible Que Es Lo Que Yo Quisiera Preguntarme Cómo Pueden Dormir Tranquilo Cómo Cómo Pueden Dormir Tranquilo Sabiendo El Daño Que Se Hace Cómo 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 Se Puede Dormir Mi Amado Cómo Ni Tan Siquiera Pueden Dar Gracias A Dios Vamos Sabiendo Que Ese Tipo De Actitud No Es Aprobado Por Dios Y Yo En Realidad No Me Quiero Enfocar Mucho En Los Inconversos Porque Que No Le Sirva El Señor No Entiende Nada De Estas Cosas Pero Este Esto Va Dirigido A Estos Tipos De Programa Que Algunos De Ellos Juran Ser Cristianos Como El Charlatán Ese Del Tío Y Le Digo El Tío Mi Amado Porque Es que Honestamente A mí Me Repugna Llamarlo Eso Porque Es como Si yo Estuviera Diciéndole Tío Al Tío Mío Yo No Entiendo Ni O sea Yo Me Significa Eso Estos Son Personas Que Juran Que Ellos Son Cristianos Mira Que Cosa No Leen Biblia Oh Pero De Momento Se Quieren Saber 500.000 Textos Cuando Ven La Caída De Un Hermano De Momento Quieren Saber Mi Amado Oh Como Si Aprenden Los Textos Bíblicos Cuando Escuchan De Un Escándalo Como De Momento Ahora Quieren Considerarlo De Dios Sagrado Cuando Que Ellos Mismos Son Unos Sinvergüenza Cuando Que Ellos Mismos Ni Viven Conforme A Lo Que Ellos Consideran Sagrado No Mano Oye Y No Y Y Y No Bajo Un Rayo Y Los Parte A Todo En Cuatro En Las Emisoras Y Donde Quiera Que Estén Hoy No Pasa Eso Lo Muestra La Misericordia De Dios Muestra La Misericordia De Dios Porque Dios Es Paciente Dios Es Paciente Porque Él Entiende Que Como Dice Aquí La Biblia Preparados Están Los Juicios Para Los Escarnecedores Y Dice Y Azotes Para Las Espaldas De Los Necios Va a Haber Un Día Mi Amado Donde Daremos Cuenta Todo El Que Apoye Todo El Que Tiene Acuerdo Todo El Que Incluso Hasta Opine Yo Me Le Meto Mi Amado De Cada Rato Yo Me Le He Metido Y He Comentado Los He Llamado Hijos Del Diablo Tacho Olvídate Le Yo Hasta He Buscado Hasta Que Asegurarme Que Hay Vacante En El Infierno Imagínate Tú Porque Estas Cosas Mi Amado Realmente Son Desagradables Nauseabunda Ver No Tan Solamente Que Estos Programas Se Dediquen A Eso Sino Que Iglesias Apoyen Eso Nuestro Trabajo Señor Como Iglesia Es Oral Y Yo No Entiendo Si Es Que La Gente No Entienden Ese Concepto Yo Puedo Entender Mi Amado Que Yo Puedo Entender Y Conste Que Esperaríamos Que La Pandemia Nos Hubiese Puesto A Reflexionar Yo Quisiera Que Viniera Una Y Esta Vez Más Fuerte A Ver Cuántos A Cuántos Más Se Van A Llevar Porque Durante La Pandemia Era 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 Un Momento De Aprendizaje Era Un Momento Para Reflexionar Era Un Momento Realmente Para Decir Sabes Que Señor Yo He Vivido Mal Delante De Ti Y Quisiera Que Que Me Perdonar Y Conste Yo No Dudo Que Hubieron Un Montón Que 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 Rezaron El Rosario Como 500 Mil Veces Yo No Dudo Que Durante La Pandemia Tú Ibas A Cualquier Hogar Y Tenían Más Crucifijo Que Un Cementerio Yo No Dudo Que En Cualquier Hogar Tú Ibas Durante La Pandemia Y La Biblia La Tenían Abierta En El Salmo 91 Yo No Dudo Eso Yo Gente Del Miedo Que Tú Jurabas Que Venía Un Terremoto De 7.5 La Escala De Richard Había Había En Ese Momento Claro Un Momento Donde La Gente Se Dio De Cuenta Pero Yo Dije En Una Ocasión Y A Mí Me Criticaron Por Esto Lo Dije En Plena Pandemia Y Dije La Gente No Van A Cambiar Este Momento De La Pandemia Que Se Supone Que Sea Un Momento Para Reflexionar La Gente Mi Amado No Van A Cambiar Cuando Se Sepa Que La Pandemia Está Bajo Control La Gente Regresarán A Ser Los Mismos Que Eran Antes De La Pandemia Y A Mí Me Criticaron Por Ese Comentario Porque Pensaron Que Yo Era Pesimista Que Yo Era Una Persona Falta Que Yo Era Una Persona Que Todo El Tiempo Era Negativo Y Sin Embargo Mi Amado No Falló Porque El Comportamiento Del Ser Humano Es Facilísimo De Poder Estudiar Por Eso Es Que El Diablo Sabe Cómo Atacar Porque El Diablo No Sabe Ni Conoce Lo Que Está En Tu Mente Pero Si Te Estudia Va A Poder Detectar Patrones Y Hay patrones En Nosotros Que No Cambian Hay patrones Que Son Igualitos Y El Diablo Los Conoce El Diablo Sabe Cómo Tú Eres Cuando Está Bajo Presión El Diablo Sabe Cómo Tú Actúas Cuando Todo Te Va Bien Patrones El Comportamiento Del Ser Humano Es Igual Es El Mismo Es El Mismo Es Igualito No Ha Cambiado El Diablo Sabe Cuando Meterse En Nuestra Vida Él Sabe Cuando Lanzar Sus Trampitas Él Sabe Que Es Lo Que Nos Afecta Porque Él Estudia Él No Tiene Que Leer Mente Es Más El Arte O La Ciencia Del Psicólogo Es Eso Es Estudiar El Comportamiento Del Ser Humano Yo Puedo Ver Una Persona Y Puedo Detectar Muchas Cosas Porque El Estudio Detrás De Lo Que La Psicología Permite Estudiar El Comportamiento Del Ser Humano Detectar Las Numerosas Deficiencias Y Problemas De Salud Mental Que Hay En Las Personas Cómo Es Que Tú Crees Que La Persona Aparte De Que Se Hace Un Diagnóstico Cómo Es Que Un Psicólogo Puede Llega A la Conclusión Que Una Persona Es Psicópata Que Una Persona Padece De Esquizofrenia Que Una Persona Padece De Múltiple Personalidad Cómo Tú Crees Que Eso Ocurre Bueno Porque Estudia El Comportamiento Tiene Que Dar Oportunidad A La Persona Que Se Exprese Tú Puedes Conocer Mucho Detrás De Una Persona Que Habla Tú Puedes Conocer Muchísimo Detrás De Cómo Una Persona Se Expresa Y Cómo Una Persona Se Comporta Ante Cualquier Adversidad O Situación Y El Diablo Mi Amado Se Ha Inmiscuido Donde Nosotros Menos Esperamos Por Las Redes Sociales Este Es El Arma Y El Y El Campo De Batalla Más Poderoso De Satán Las Redes Sociales Ustedes No Se Creen Que Cuando El Anticristo Surja No Es Precisamente Lo Que Se Va Apoderar Se Va Apoderar De Todos Los Medios Sociales De Todos Los Medios De Comunicación Porque Recuerde Mi Amado Que Una De Las Cosas Que El Diablo Quiere Hacer Es Imitar La Omnipresencia De Dios Y Como Él No Puede Estar En Todas Partes De Comunicación Porque Cuando Él Este Medio Mundo Tendrá Que Sintonizarse Cuando Él Este Dando Un Discurso Esa 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 Tú Estás Comprado Ya Tú Estás Preparado Ya Ese Canal Tú Le Puedes Poner El Nombre Que Tú Quieras Pero La Influencia Detrás De Lo Que Tú Haces Es De Satán Es Del Diablo Es Importante Ver Eso Señores La Biblia Dice Que No Debemos Participar De Las Obras Infructuosas De Las Tinieblas Yo No Sé Qué Parte De Eso No Entienden La Gran Mayor De Los Creyentes Sabe Cuántos Cristianos Sintonizan A la Comay Sabe Cuántas Personas Cristianos Sintonizan El Gallinero Sabe Cuántas Personas Le Gusta Escuchar A Molusco Sabe Cuántas Personas Siguen El Charlatán Del Tío Numerosos Difíciles Difíciles De Contar Porque Son Programas Que Están Diseñados Según Ellos Para Traer Noticias Para Educar Al Pueblo Para Traer Novedades De Todo Lo Que Está Ocurriendo En El Mundo Pero No Se Están Dando De Cuenta Que Detrás De Eso Mi Amado Hay Una Línea De Pensamiento O Una O Una Apariencia De Pecado De La Cual No Lo No Lo Pueden Llamar Pecado Porque No Lo Quieren Reconocer Eso Es 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 El Espíritu De Estupor Se Adormecimiento Del Conocimiento Y Del Razocinio Que No Les Permite Ver Que Lo Que Están Haciendo Es Nada Más Ni Nada Medo Mi Amado Que El Trabajo Del Diablo Entonces Cuando Nosotros Que Nuevamente Es Hipocresía Al Máximo Cuando Muchos De Estos Canales Mi Amado Traen Noticias De Terror De Las Masacres De Las Muertes De Los Asesinatos Tienen La Usadía Mi Amado La Cara Fresca De Ellos Querer Ahora Sentirse Que Están Compadeciéndose Por El Dolor Ajeno Mentiras Del Diablo Estos Canales Saben Cuando Cambiarse La Careta Saben A Cuando Les Conviene Ser Personas Que Empaticen O Simpaticen Con Alguna Noticia Pero Entonces Cuando Ven Un Escuchan Un Escándalo De La Iglesia La Careta De Compasión Se Les Va Ya No Hay Misericordia Esto Es Una Noticia Jugosa La Que Sea Esto Hay Que Hablarlo Ahora De Momento Hay Que Desenmascarar Ahora De Momento Hay Que Delatar Ahora De Momento Hay Que Descubrir Ahora De Momento Quieren Educar De Momento Ahora Ellos Quieren Acaparar La Atención De Las Personas Pues Claro Todo Lo Que Genere Views Todo Lo Que Genere Dinero Todo Lo Que Lo Que Lo Que Te Traiga Más Fama Pues Claro Quien No Quisiera Pues Ser una Persona Cambiante Como el Camaleón Adaptable A los Diferentes Tiempos Y Y a Y a Las Diferentes Polémicas Y Temas Quien No Quisiera Eso Cuando Se Trata De Que Vemos Que Eso Está Generando Algún Ingreso Y Eso Te Está Dando Más Fama Y Más Reconocimiento Pero En Tu Dignidad ¿Dónde Se Queda Eso Que Tú Llamas Tanto Respeto Y Honor ¿Dónde Está Eso En La Basura En El Cielo No Está Registrado O sea Está Siendo Reconocido En El Infierno Pero En El Cielo No Todos Llegaremos A un Momento Donde Tenemos Que Realmente Reflexionar Yo Soy De Las Personas Que Yo Lo Vengo Diciendo A Mí No Me Gusta El Desdén De Nadie No Me Gusta Porque Yo Pasé Muchas Pruebas Yo Pasé Numerosas Pruebas Una De Ellas Muy Fuerte Hacen Unos Cuatro Años Atrás Y Yo Sé Y Reconozco Mi Amado Que De No Ser Porque Dios Verdaderamente Yo Reconozco Que Dios Tiene Algo Conmigo Indiscutiblemente Lo Que La Gente Piensen Pues Yo Eso Me Ha Ayudado A Mantenerme Firme Con Con Mi Juicio Cabal Por Encima De De Todo Lo Que He Tenido Que Atravesar Estoy Hablando Desde Que Me Convertí En 2001 Hasta Ahora Pues Yo He Tenido Que Realmente Mi Amado Ir Adaptándome A Las Diferentes Etapas De Mi Vida De Todo Lo Que He Venido Atravesando Y Cruzando Tu Sabes Cada Desafío Cada Reto Me Ha He 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 Me Me Ha Permitido Ver Las Cosas De Diferentes Maneras De Ser Una Persona Que Me Lo Creía Que Lo Tenía Todo Ahora Reconocer Que Yo Solamente Lo Que Tenía Era Una ilusión Porque Porque Cuando Cuando Hombre Se Aferra A Lo Que Piensa Que Lo Adquirió Porque Lo Merece O Porque Se Fajó O Por Lo Que Sea Y No Se Da De Cuenta Que De No Ser Por La Bondad Y La Misericordia De Dios No Tendría Nada Entonces Pues Dios Nos Lleva Nos Lleva A Través De De Esos Desafíos De Esos Retos Nuestra Forma De Pensar Pero 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 Esas Experiencias Me Ha Llevado A No Ser Una Persona Muy Ligera A Querer Mi Amado Cuando Yo Escucho Estoy Hablando Ahora Específicamente De La Iglesia Cuando Yo Vea Algo De La Iglesia A Ser Muy Ligero Porque Entendí Mi Amado Cuando Que Cuando A Mi Me Tocó A Mi No Me Gusto Pero 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 Que Gente De Afuera Cuando Hablo De Afuera Gente Que Ni A La Iglesia Van Gente Que No No Mi Amado No Van A La Iglesia No Son Ni Convertidos No No Tienen Problemas Creyendo En Dios En La Existencia De Dios Pero Son Personas Que Quieren Comentar En Cosas Que No Tienen No Tienen Autoridad Para Hacerlo Por Más Que Ellos Crean Que Tienen El Derecho Para Expresarlo Y Lo Más Terrible De Eso Es Que La Iglesia Avala Esa Basura La Iglesia Aprueba Esas Estupideces La Iglesia La Iglesia Respalda Mi Amado Esas Cosas Eso Es Lo Más Triste Porque Claro Nosotros No Vamos A Poder Hacer Nada Para Eliminar Estos Canales Estos Canales Van A Seguir Así Pues Claro Ni El Mismo Youtube Ni El Mismo Youtube Los Va A Cancelar Por Más Que Tú Los Reporte Porque Porque Le Está Generando También A Ellos Dinero Esto Esto Es Una Vía De Dos Canales Youtube Y Y Dueños De Los Canales También Reciben Sin Embargo Ellos Se Están Lucrando Cuando Hay Un Montón Que Están Muriéndose De Hambre Pregúntale Cuántos De Ellos Han Aportado A Una Obra Caritativa Cuántos De Ellos Han 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 Aportado Para Para Un O Este Este Para Para Un De Un Ofanato Cuántos Han Han Dado Para Niños Que No Tienen Nada De Que Comer Cuántos De Ellos Han Aportado Para Un Asilo De Anciano Para Ayudar En Algo Cuántos De Ellos Han Aportado Para Eso Cuánto La Gran Mayoría De Ellos Critican La Pediera De Los Ministerios Pero Ellos Son Iguales De Que Estamos Hablando De Que Estamos Hablando O sea Es La Desfachatez De Querer Señalar Algo Que Nosotros Mismos Hacemos Eso Es Fariseímo En Su Máxima Expresión Yo Me Procuré Mi Amado De Realmente Mirarme Yo Pero Esto Se Está Saliendo Fuera De Control Señores Yo No Sé Qué Más Dios Tiene Tiene Que Hacer O Tendrá Que Hacer Para Realmente Ponerle Un Fin A Todas Estas Cosas No Se Qué Más Otra Pandemia Y Y En Esa Pandemia Se Vayan Cuatro Cinco Seis Millones Más O Diez Millones Más Porque Yo No Sé Creo Que Fueron Once O Doce Millones Que Se Fueron A Nivel Mundial Tendrá Que Haber Otra Pandemia Más Para Que Se Vaya Estable Doble Yo No Sé Más Tragedia Más Catástrofe Más Ciclones Más Huracanes Más Máremoto Más Terremoto Que Que Más Tiene Que Ocurrir Para Que Nosotros Nos Demos De Cuenta Que No Tenemos El Lujo De Vida Para Estar Desperdiciándolo Machacando Tumbando Haciendo Tropezar A Otro La Biblia Dice Y Con Esto Termino Jesús Dijo Hay De Los Tropiezos Del Mundo Muchos Son Los Tropiezos Del Mundo Hay De Los Tropiezos Del Mundo Dice Pero Lo Que Dijo Es Preocupante Dice Pero Hay De Aquellos Por Quien Viene El Tropiezo Muchos De Estos Canales No Se Están Dando De Cuenta Que Están Sirviendo De Tropiezo Y Dios No Va A Perdonar Eso Porque Aquí Dice Que Preparado Están Los Juicios Para Los Que Escarnecen Los Que Despellejan Los Que Le Encanta Mi Amado Arrancar El Cuero De La Gente Y No Se Miran Ellos Porque Yo Quisiera Ver Que Lo Que Hay Debajo De Tu Cuero Porque Porque De Ser Que Tú Tienes Gloria Ha De Ser Que Muchos De Estos Canales Lo Que Tienen Olvídate Oro Están Revestidos De Oro Todos Nosotros Estamos También Necesitados De Dios No Importando Quienes Seamos Si Este 2023 No Cambia Pues No Cambia Nada Seguiremos Iguales De Insoportables Vendrán Muchas Más Más Cosas Peores Mucho Más Ataques Mucho Más Bochinche Y La Gente La Gente Mira Esto Vi Un Video Para Que Tú Veas Lo Que Yo Estoy Diciendo Vi Un Video Donde Un Varón Quería Hablar Sobre Este Asunto Del Ministerio De Lo Que Está Circulando Y Me Sorprendió Que Como El Varón No Digo Prácticamente Nada Eso es Otra Cosa Que Hoy En Día Te Engañan Con Los Títulos Y Todo Es Para Que Tú Te Metas Porque Conce El Título Es Lo Que Atrae Cuando Tú Te Metes Que Tú Te Das De Cuenta Que El Contenido Del Video No Tiene Nada Que Ver Con El Título Pero Me Sorprendió Que Los Comentarios Eran De Personas Cristianas Que Decían No Me Diste Nada De Información Yo Quería Escuchar Más Mira Esto El Antojo De La Gente Esto Es Para Que Tú Veas La Atracción De La Gente De Querer Escuchar El Chisme El Bochinche La Atracción Que Hay Detrás De Seguir Estos Canales Chavacanos Estos Canales Del Diablo Estos Canales Que No Hacen Más Ninguna Otra Cosa Que Simplemente Todo El Tiempo Mi Amado Delatar Y Ellos Dicen Dar Noticias Informativas Mentiras Del Diablo Ahora Hazlo Con Ellos Para Que Tú Veas Eso Está Lo Más Terrible Hazlo Con Ellos Esto Tú Lo Haces Con Ellos Y Esto Se Forma Un Revolu De Momento Hay Abogados De Momento Desentierran A Johnny Cochran Para Que Los Defienda Esto Esto Se No Vete Fírmate A Cobo Santa Rosa Vete Y Fírmate Al Loco Este Del Tío O Al Molusco O Al Del Gallinero Vete Fírmalo Y Trata De Descubrirles Escándalo Para Que Tú Veas De Momento Ahora Eso Les Va Molestar O A Cualquier Otro Canal De Por Es Porque Yo No Solo Unico Vayan Y Hagan Eso Sean Intrusivos Con La Vida De Ellos Privada Para Que Tú Veas Que La Cosa Cambia Porque Ahora Es Distinto Ahora De Momento Ellos Se Van A Cantar Como Los Intocables Y Quienes Se Vayan Detrás De Ellos Los Paparazzi Oh Pero Ellos No Ellos Son Ellos Son Las Figuras De Información De Noticias Informativas Ellos Son La Voz Del Pueblo No Ustedes Son La Voz Del Diablo Del Pueblo Noé Ustedes Son El Entretenimiento De Los Carnuces El Entretenimiento De La Gente Mi Amado Que Lo Que Le Encanta Es Escuchar Ese Mismo Tipo De Basura Eso Es Pero La Biblia Dice Que Hay Un Juicio Preparado Y Hay Unos Azotes Que Vienen Porque Se Han Procurado Aparte De Eso Que Se Han Llenado Los Bolsillos Precisamente De Estos Tipos De Canales Difamaciones Difamando Divulgando Calumniando Haciendo De Todo Menos Lo Bueno Porque Esto No Se Llama Bueno Porque La Biblia Dice Mi Amado Bueno Dame Leerle Dame Leerle Salmo Uno Para Que Vean Y Con Esto Termino Ya Hablé Demasiado Salmo Capítulo Uno Dice Bienaventurado El Varón Que No Anduvo En Consejos De Malos Ni Estuvo Ni Estuvo En Camino De Pecadores Ni En Silla Descarnecedores Se Ha Sentado Eso Es Lo Que Hacen Un Montón De Cristiano Que Andan En Consejos De Malos Andan En Camino De Pecadores Y Se Sientan En Sillas Descarnecedores De Gente Que Le Gusta Es Garrar A Otro Y Tú Te Crees Que Eso Está Bien Delante De Dios Ok 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 Está Bien Que Dios Tenga Misericordia Es lo Único Que Puedo De Lo Demás Yo Voy A Seguir Haciendo Lo Mío Yo Quiero Predicar Yo Quiero Señal A 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 Amo Para Nada De Esto Pero Este Por Lo Menos Este Video Tenía Que Hacerse Porque Ya Hay Cosas Que Se Salen Fuera De Línea Claro Yo No Vengo Aquí A Ser El Superhéroe Ni Nada Por El Estilo Ni Un Avenger Yo No Me Creo Avenger Lo Único Que Deseo Es Que Usted Si Usted Dice Tener El Espíritu De Dios Si Usted Hasta Eso Voy A Dejar De Hacer Olvídese Eso Ya Tú Sabes No Vale La Pena No Vale La Pena Seamos Prudentes Señores Si No Queremos Ser Parte También Del Problema Seamos La Solución Dios Me Lo Bendiga Dios Me Lo Guarde Mis Amados Bendiciones A Todos Espero Que El Señor Los Bendiga Los Prospere Cuidado Por Ahí Mi Amado La Cosa Está Fea Está Nevando Bien Fuerte Espero En Dios Que Todo Esto Se Aclare Viajamos Pronto Ponganme En Sus Oraciones Que Viajo El Sábado Si Dios Lo Permite Amado Y Nada En El Nombre Del Señor Vamos Hacia Delante Dios Me Lo Bendiga Dios Me Los Cuide Y Nos Vemos En Otra ocasión Este Ha sido Su Hermano El Pastor Jesús Osorio Presidente Del Movimiento Pentecostés La Hora De Dios Hoy Y El Director De La Programación Rema TV Un Ministerio Bíblico Que Pasen Buenas Noches Chao